¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy es un video que les debía. Si se acuerdan, hace una o dos semanas subí un video que quería explicarles mi rutina de rostro, pero me la pasé llorando en el video. Lo prometido es deuda, les había dicho que les iba a traer este video ahora sí bien, con una nueva vibra y un nuevo todo. Entonces, este es el video de una rutina de cara. Les explico un poquito sobre qué es el contouring, qué son los puntos de luz, dudas como generales. Espero que les guste este video y si es así, no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios si les gustó, no les gustó, las dudas, si algo se me pasó a explicar. Compartan también este video si les ayudó, si les gustó. No olviden seguirme en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Si no es por el momento, los dejo con el video. Espero que lo disfruten, espero que les sirva. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Eh, pues lo prometido es deuda, les debía este video y ahí va de nuez. Algo que no había mencionado en el otro video. Creo que es súper importante tener tu piel humectada e hidratada para que pueda como absorber todo muy glowy, muy así como natural y como saludable y todo esto, ¿no? Entonces yo voy a aplicar este Prime Oil de City Colors. Voy a aplicar solo unas tres o cuatro gotitas. Una, dos, tres, cuatro gotitas. Entre cada paso tenemos que dejar pasar entre unos 10, 15 segundos más o menos para que tu piel tenga el tiempo de absorberlo, como de asimilar todo lo que le vas a poner y que no quede como muy pastosa o muy cakey. Voy a seguir con base. Esta es base líquida de Kegel Javive en el tono Natural Medium. Me pongo un poquito en el dedo y después la distribuyo por toda mi cara. No me gusta ponerlo ni en esponjas ni en brochas así directo porque siento que se roban mucho producto. Pero ustedes háganlo como se sientan más a gusto. Ahora, con una brocha tipo kabuki, tienen muchos pelitos y son planas. También las que son como lengua de gato, pero siento yo que estas dejan como muchas rayitas, entonces no me encantan. O puede ser con una esponja, pero siento que la esponja se roba demasiado producto. Entonces tendrías que usar más producto y gastar más producto. Una vez teniendo el maquillaje así como desparramadito en mi rostro, empiezo a hacer golpecitos para difuminarlo por todos lados. Y una vez ya teniendo todo esparcido... No sé si esparcido está correcto. Ya hago movimientos o circulares o swipes o líneas o algo, solo para borrar las marquitas que quedaron de la brocha. Hay que difuminar súper bien hasta la línea de donde empieza tu cabello. Una vez teniendo nuestra base... ¡Ay, estoy bien p***a! No usé primer. O sea, usé el primer oil, pero después de esto iba a usar el primer de Palladio como siempre. No lo hice. Les voy a explicar. Los primers sirven para dejar tu carita como más smooth, para que no brille tanto tu zona T. Hay unos que rellenan los poros por si tienen los poritos muy grandes, pues para que se vea más como de porcelana. Para eso son los primers. Una vez teniendo nuestra base, vamos a usar la ruedita de correctores de Quejel Javive para hacer nuestros puntos de luz y nuestros puntos del contouring, nuestros puntos de sombra. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Es que me vas a hacer ver más morena? No, no es para que te veas más morena. Es para definir el rostro, afilarlo. Se supone que un rostro perfecto es de forma ovalada. Entonces, lo que hacen los puntos de luz y los puntos de sombra es que enfoca esto y tratamos de esconder nuestros perfiles, por llamarle de alguna manera. Yo descubrí esta técnica que creo que es mi técnica favorita porque soy súper floja. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar el aceitito de City Colors que usé al principio y le voy a poner tantito a este colorcito que va a ser nuestros puntos de luz. Solo una gotitita. Y con una esponjita, esta es de Real Techniques, sí es original pero me la regalaron, yo no la compré. Voy a tomar el producto desde aquí. O sea, lo voy a dipear, lo voy a chopear. Y una vez teniendo producto, trazo donde quiero el producto, obviamente en mi rostro, ¿no? Entonces, aquí ya me ahorro el paso de tenerlo que poner con una brochita plana y después de difuminarlo. Entonces, es dos en uno y soy súper feliz. Ok, en la frente. Hay que humedecer las esponjitas para que no te robe tanto producto. Al final del día es una esponja, ¿verdad? Las esponjas absorben. Si la humedeces, pues ya absorbió un poquito de agua, entonces ya no te va a robar tanto producto. Entonces ya no tienes que usar tanto producto. Se puede usar igual para los puntos de sombra. Yo le echo una gotita de aceite para que sea más manejable, pero normalmente no necesitan. Yo, no sé, es cosa mía. Para esto uso una brocha. Tomo una gotita y con una brochita puede ser angular, tipo como esta. Pero como esta está muy gordita, la recomiendo más para polvos. Esta es, no sé, está flaquita pero plana. Esta es la que uso yo para mi contouring. Entonces con esta tomo el producto, igual lo dipeo, elimino el exceso y con lo que queda vamos a hacer el contouring. De dónde a dónde se hace, en qué dirección. Sí hay una manera de hacer contour para los diferentes tipos de rostros, si las hay. Yo recomiendo hacer esto. De tu patilla hacia tu boca, en esta dirección, haz tu contour. Si batallas un poquito como en encontrar, haz... Y follow the hollow, eso lo dice Charlotte Tilbury. Entonces háganle caso. Follow the hollow. Debes de dejar aproximadamente dos dedos entre tu contour y tu boca, para que no te veas como extraña y café hasta acá. Y para dejar lugar para el blush. Ok, puntos para contornear. Mejillas. Frente. Si tienes la frente muy pequeña, pues ni al caso porque te vas a quedar sin frente, o sea, se va a ver como medio extraño. Nariz puede ser para afilarla un poquito más. Yo no lo hago mucho, la verdad. Y quijada en caso de que lo necesites. Si tienes tu rostro cuadrado, que tengas la quijada un poquito ancha, es recomendable contornearla. Ahora, como hemos puesto puros productos en crema, ahorita mi cara está como muy dewy, como muy pegajosita, como muy humectadita. Y si agrego algún producto en polvo, va a pigmentar demasiado. Y va a ser muy complicado de difuminar. En este caso voy a sellar primero con polvo traslúcido que es el Javive. Y con la brochita tipo Kabuki que usamos para difuminar la base. Voy a sellar primero mis puntos de luz. ¿Por qué primero los puntos de luz? Porque son los que están más propensos a caer en líneas de expresión. Entonces hay que protegernos primero de esto. Yo no hago el baking, es hornear en cierta manera tu base, tus correcciones con tu piel. ¿Qué es lo que hace el polvo traslúcido? El polvo traslúcido tapa el poro. Entonces crea una especie como de calorcito entre el poro, la piel, el maquillaje, el contour y tu polvo traslúcido. Entonces hace un poquito de calor, se hornea y se sella de que por siempre en tu cara. Te dura más el maquillaje, no se te corre, no se caen tus líneas de expresión. Una vez que hayamos sellado nuestros puntos de luz, difumino todo el polvito alrededor de mi cara. Arriba de esto podemos usar bronzer para dar un poquito más de intensidad. Pero he descubierto que entre más y más cosas me ponga en la cara, más y más y más cakey puedes quedar. Pues así lo voy a dejar yo, ustedes pueden hacer bronzer si quieren. Vamos a seguir con blush. Voy a usar las perlas bronceadoras de Javive en el tono cappuccino. Y el blush va en la manzanita de las mejillas, que es lo que cuando sonreímos, el gordito que se nos hace. Doy golpecitos para aplicar el producto donde mayor quiero como blusharme. Y lo difumino con mi contour. El remanente solamente, la mayoría lo quiero aquí y el remanente hacia atrás. ¿Por qué? Porque no quiero parecer napolitano, no quiero estar de que rosa, café y luego iluminador que se vea blanco. Y yo aplico aparte blush un poquito en la frente, nariz y barbilla. La barbilla siento que siempre está olvidada, entonces yo pongo blushecito. Vamos a poner iluminador, este es de Bisú, pero se me quebró. Y como buena mexicana no he comprado otro. No lo puedo voltear porque se me va a caer todo, ¿verdad? Estas brochitas, las de abanico, son para el iluminador. A mí me gusta brillar como el sol y esas brochitas no me dan tanto brillo como yo quiero. Uso esta de Real Techniques que dice que es un cheek brush. Y el iluminador es para resaltar los puntos altos de tu rostro. Por ejemplo, arriba de los pómulos, en el tabique de la nariz. Bastard de qué. En el arco de cupido, se pueden poner un poquito arriba de las cejas. Y yo me pongo en la barbilla porque siempre está olvidada. Ustedes háganlo con lo que ustedes se sientan cómodas. Si pueden tomar uno o dos tips de este video, qué padre. Si quieren tomar todo, mejor aún. Pero la neta, hagan lo que a ustedes les guste. Ustedes son libres de hacer con su cara y su maquillaje lo que ustedes quieran. Eso es todo por la base. Esto es lo que hago yo para mi base en todos mis videos. Último paso, voy a sellar con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Y ya, por último voy a aplicar el labial. Diamond Beauty Mystery se llama. ¡Adiós! ¡Suscríbete al 95%. ¡Gracias a todos los dueños! ¡So